¿Qué es la forma en la que consumimos ciertos servicios financieros, servicios de transportación, hospitalidad, servicios financieros de diferente índole, está llevando a un cambio en la cultura, en la forma en la que los consumimos? Por eso estamos hablando de que no nada más se habla de la transformación digital a través de los medios digitales, sino también en los hábitos de consumo. Eso está llevando a un cambio en la cultura, la forma en la que consumimos lecturas, la forma en la que hoy se publican en los medios de comunicación, en fin, todo eso está llevando a una modalidad diferente en los cambios culturales que estamos viendo. Nosotros vemos que la transformación digital se está habilitando por la parte del uso del software. Se están transformando algunos de los negocios, modelos de negocio, a través de la digitalización, utilizando el software. Está principalmente en tres vertientes. Una, la parte de la administración ágil, cómo se puede pasar de las ideas a resultados, rompiendo las barreras que sean necesarias en la parte de la digitalización para llegar a poder dar este servicio. Entonces, estamos con la parte de administración ágil. Después, viene todo el tema del desarrollo y la operación. Cuando hablas de la operación de un negocio que utiliza la tecnología, pues evidentemente empieza a haber una presión de qué nuevos desarrollos se van a hacer para recortar el tiempo de salida al mercado, de nuevas aplicaciones, de nuevos servicios. Y todo esto lo estamos conjuntando en lo que tiene que ver romper el silo entre el desarrollo y la operación, generando un modo de la operación ágil, integrando ambas partes y pudiendo hacer que la retroalimentación del usuario final se vaya integrando desde la operación hasta llegar al desarrollo para entonces poder hacer esas mejoras y tener una velocidad mucho más acelerada. Y la tercera tiene que ver con todo el ámbito de seguridad. No podemos pensar en desarrollar estos nuevos negocios, en desarrollar esta transformación digital, en dar nuevos servicios a nuestros clientes, si no consideramos que esto tiene que ser en un ambiente seguro, basado en el manejo de la identidad y poder proveer que las transacciones viajen de forma segura desde el dispositivo móvil que hoy está teniendo cada vez más uso, hacia el proceso de negocio integrado en la compañía. Mira, primero entender cuáles son las nuevas vertientes de su negocio. ¿Qué es lo que puede llevar a la disrupción del modelo de negocio? Antes pensábamos que el modelo de dar un servicio de tecnología dentro de la empresa nace de un requerimiento donde simplemente es darle una cierta eficiencia operativa, automatizar algo. Pero hoy en día estamos viendo que esta transformación digital está llevando a que haya disrupción en los negocios en cuatro vertientes principales. Una, en la parte de generación de nuevos ingresos. Otra, en la parte de generar una eficiencia operativa mayor para que entonces de alguna manera el costo de las transacciones sea mucho más barato, pero también sea mucho más ágil. La parte de esa experiencia de usuario. Hoy estamos supeditados a la evaluación que hacen nuestros usuarios sobre los servicios que hacemos. Y luego la otra, evidentemente, la operación con la cual podemos ir ágilmente incorporando estos cambios. Si yo analizo esas cuatro vertientes y yo soy el CIO y veo el modelo de negocio que tenemos, veo dónde podemos generar nuevos ingresos, dónde podemos ser disruptivos, esa es la primera idea del negocio hacia dónde puedo llevar la disrupción tecnológica. Y luego entonces ver cuáles son las herramientas que existen en el mercado, por un lado, pero también cuáles son las alianzas que yo puedo crear para desarrollar este tipo de modelos de negocio. Hay cosas que yo no necesito desarrollar, sino que tengo que integrarme en ese ecosistema para poder explotarlas de forma adecuada y reducir ese time to market en la disrupción digital.